La labor de la policía, de la policía local, pues no se ve, digamos que no son hechos tan puntuales. La labor de la policía yo la comparo mucho con un árbitro de fútbol, que es imprescindible, tiene que estar ahí, pero lo importante es que no se note, que pasemos desapercibidos. Igual que en el fútbol hay balones de oro, hay botas de oro, hay guantes de oro, pero no sé si hay silbatos de oro, y debiera haberlo también, silbatos de oro, a lo mejor lo hay. En el caso nuestro, pues ocurre casi que lo mismo. Nosotros somos los que tenemos que dirigir, que hacer cumplir las reglas del juego, del juego de la convivencia. Nosotros, para cumplir esas reglas del juego, necesitamos medios y necesitamos personal. Eso es lo que nosotros permanentemente estamos pidiendo. Siempre pedimos medios y siempre pedimos personal. Nosotros, nuestro objetivo, al fin y al cabo, es conseguir que la ciudadanía tenga mayor tranquilidad, que tenga mayor seguridad y, en definitiva, que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, hoy día de la Constitución, es bueno recordar que con la Constitución, la policía local, antes policía municipal, sufre una profunda transformación. Pasó de ser una policía al servicio del que mandaba en aquel momento, pasó a ser, digo bien, una policía al servicio del pueblo. Esta transformación fue dura hacerla. Supongo que en aquella época al equipo de gobierno le costaría, seguro, mucho trabajo hacerla, le costarían sacrificios, pero no cabe duda que la transformación grande de, al menos nuestra policía, tuvo lugar en la década del año 2000 a 2014, de hace 10 años hasta el día de hoy. Fue una transformación importante porque se modernizó, porque se potenció, y porque yo creo que los alcaldes de entonces y los alcaldes de ahora se dieron cuenta, como digo, los equipos de gobierno se dieron cuenta que invertir en policía, el policía local, es invertir en futuro y es invertir en calidad de vida para los ciudadanos. A partir de esta época es cuando hemos tenido mayores medios, se nos dotó de más vehículos, de más mejor armamento, mejores medios de comunicación, mejor equipo informático, en fin, mejor material. Desde el año 2000 hasta el día de hoy hemos sufrido grandes transformaciones, ha aumentado la profesionalidad y en el último tiempo, en la última legislatura, hemos llegado a ponernos a la cabeza de Extremadura, tanto en personal como en medio, teniendo en cuenta además el inconveniente de que estábamos en época de crisis y había recortes, con lo cual aquí no se han producido. Para terminar, solamente decir que desde la policía se agradece este reconocimiento y decir que sí, que podemos trabajar más, sí, que podemos trabajar mejor, estoy seguro que sí, pero lo que tienen que tener todos ustedes seguros es que nosotros con reconocimientos como este nos anima a seguir trabajando más y mejor para todos ustedes. Nada más. Gracias. 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 Gracias.